Pues mal y de malas, nuestro flamante ex técnico de la selección nacional, Miguel Herrera Recordemos que el martes fue destituido como entrenador de la selección nacional Por ahí tuvo unas bronquillas en el aeropuerto de Filarefia con el Matinoli Y podías que se hizo la Zafarranchi, que la piojita cacheteó a Luis García Y pues ahora resulta que la FEPADE, para los que no están viendo en México La FEPADE es la Fiscalía Especializada para la Detención de Delictos Electorales Abre una abrigación imprevia en contra de Miguel Ernesto Herrera Aguirre Para dar responsabilidades hay un comunicado de la PGR Y pues que lástima porque yo no entiendo el gobierno, la FEPADE, por qué hasta ahora que ya no es técnico Porque cuando fue técnico no se le hizo nada, también están mal a ellos Pero bueno, si incurrían algo, pues digo, ya lo que se tenga que hacer Bueno, supuestamente, dicen que mandó un citatorio y que debe de declarar ante la FEPADE Por la prueba de comisión de actos de promoción, donde el pedido denominado verde electoral El escándalo porque la Fiscalía pide su declaración, tuvo lugar el pasado 7 de junio Cuando se celebraron elecciones legislativas en México ¿Se acuerdan que salía, este, fue un juego ante Brasil y hubo comerciales que Creo que también este jugador que le gusta mucho tomar El que está, Cruz Sol y Chivas, no se me olvidó el nombre, un pretillo A ver si me acuerdo ahorita Bueno, entonces el Herrera, pues, lo citaron Este, y pues, él dice que es mentira, que no es una jovena de Monterrey Pues total, que nuestro amigo Piojo Herrera, pues, está de malas y Pues, ojalá le salga todo bien y, 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 pues, seguir mejorando como persona, Miguel Y, pues, bueno, y también el Martinoli, pues, también tiene mucho, mucho que ver Es muy, muy payaso, muy exagerada su forma de criticar Y eso a lo mejor ocasionó que Miguel Herrera explotara Pero, este, hay muchos que también dicen que Martinoli debe de ser castigado Pero, bueno, este, ahí les dejo esto Y, este, y, bueno, aquí les voy a enseñar, este Lo que es la FEPADE Esta es, esta es la Fiscalía En la que, pues, supuestamente está investigando a A lo de la, lo del entrenador Y les gracias por este video Y ojalá salga bien el Piojo Verdad, nunca hay que decirle mal a nadie Nadie, a nadie hay que decirle mal Esperemos que, que salga todo bien Y, pues, que Dios, este, este con él Muchas gracias por ver este video Saludos, amigos